Tantas veces me mataron Un sol como la ciga Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Chuy, otra paz Mientras el tiempo pasa Las cosas cambian Algunos se duermen y se quedan atrás Otros tan despiertos y avanzan no más Pero nunca te tropieces O tras las rejas vas a quedar Es algo simple como mirar A los dos lados de la pista antes de cruzar Si no quieres que un carro Te venga a tumbar O en este caso los puercos Tu mierda terminar O peor, en un agujero Siete metros bajo el suelo De la muerte nadie se escapa Yo la traigo atrás en mi espalda La saco, te escupe y te borra del mapa Después tus vatos contraatacan Tú te mueres, él se muere Yo me muero, que comience el pedo Pero antes de eso quiero hacer mi dinero De otra manera yo no puedo Dejar a mi gente comida Y levantarlos del suelo La muerte anda rondeando hoy Señor CHUGI Ese yo soy Gritos y llantos De la muerte son tantos Es una cosa segura Pa' no tener